Cuando lo manda el Señor, debemos tener fruto y vivir en santidad. Lleguemos de amor y de humildad. 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 Aunque quieran estarte adorando, no puedo, no puedo, no puedo. Lleguemos de amor y de humildad. 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 Como dice la Biblia al que pide el partido. El que busca haida. Y al que llama se le abre. Hay morito, amados, que dice así. Yo no digo, hermanos, que la experiencia en Dios sea mala. ¿Es buena sino no??? pero el Señor no va delante de nosotros no sirve de nada mire decía Pedro mejor pescado en capello en el mundo no lo había dice la Biblia toda la noche pescando hasta la clara del día era buen pescador sí señor pero no pescó nada bueno en su profesión pero de nada le servía mire que diferencia hermanos toda la noche dice la Biblia Pedro pescando no pescó ni pescados lo dice la Biblia pero mira que se entendió cuando aparecía Jesús es que cuando él viene algo es infeliz mira te voy despacito si me encargo el otro día voy a amar adentro pero en el nombre de Mesías dice la Biblia dice una pescada grande que el sol en pello no podía tuvo que hacerse de esa otra patria porque en su barca hace un día yo no lo digo que hermanos buena es la experiencia con el Padre que yo no digo que sea malo pero sí que Dios me echa adelante Aleluya Aleluya nunca lo veis que vamos a entrar como si fuéramos todos aquí lo es importante vamos a entrar a la tuya que sea su nombre Aleluya vamos a entrar Aleluya sin él los años no siguen Pedro vivía de la mano ¿sabes lo que es Pedro? fue a pescar de noche dice los entendidos por eso decía el burrito toma la noche pescando pero fue a pescar de noche porque dice que por la noche los peces salían más yo no lo sabía y aún con eso no te has cobrado ¿se dan cuenta? porque él te cuida y te guarda desde esta noche pendiente de tu casa ¿sabes? él nunca duerme nunca descansa ¿sabes por qué? porque él vela por ti para que nunca te pase nada él vela por nosotros cuando la gente ya no hay solución ya no hay esperanza se acabó decía Jairo no molestes más al maestro pero amaneció Jesús el autor y consumador de la vida y le dice a la niña la niña se levantó por medio de su palabra la niña la niña la niña la niña la niña la niña se levantó por medio de su palabra la niña 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 no molestes más al maestro que ya todo está perdido pero Jesús va a caer la energía Jairo la niña no está muerta la niña no está muerta solo duerta tal y tanto un niño dijo a la niña la niña la niña se levantó por medio de su palabra la niña resucitó tal y tanto un niño dijo a la niña la niña se levantó por medio de su palabra la niña resucitó darme un aplauso por favor